Una solitaria sede del COE en la mañana de este martes en Guayaquil era la señal más evidente que el organismo rector del olimpismo nacional se había quedado sin cabeza. Danilo Carrera Druet, tras 16 años en funciones, se despidió anoche de los deportistas con una escueta carta. Siendo nuestro deseo propiciar el ambiente adecuado para el ejercicio del deporte ecuatoriano, creemos que es necesario apartarnos de la dirigencia que hemos cumplido como voluntarios en honor al deporte y los deportistas. La misiva no especifica las razones de su dimisión, pero todos entienden, está vinculada a su entredicho con el ministro del deporte por el manejo de varias federaciones provinciales del deporte amateur. Ceballos fue el primero en comentar esta renuncia. Es lo mínimo que podía haber hecho, después de tanto daño que le ha hecho al deporte ecuatoriano, tanto daño que le ha hecho al deportista ecuatoriano y respetándolo, no apoyándolo, no respaldándolo. Así que esperemos, estando afuera, no siga perjudicando, ya deje que esto se vaya organizando, la nueva estructura. Dice que la responsabilidad de carrera y su directorio no terminan con esta salida. Con sus asesores, se está evaluando acciones para responder a la gestión del otrora titular del COE, que frenó la participación de varios deportistas ecuatorianos de élite en torneos internacionales. Bueno, esto no se puede quedar así, ¿no? Vamos a esperar que ellos regresen, que está pactado por el día domingo, el lunes, iremos a la Defensoría del Pueblo con los padres de familia, los deportistas, que algunos son menores de edad, y presentaremos la querella en la Defensoría del Pueblo. Esto no se puede quedar así, hay que iniciar acciones legales en contra de estos malos dirigentes. Este exdirigente deportivo, quien cuando estuvo al frente de Fede Guayas, tuvo inconvenientes con carrera, dice que tras más de una década y media de polémico mandato, una renovación en el Comité Olímpico Ecuatoriano era más que necesaria. Ya es historia, y la historia juzgará en sus actos. De momento, la administración del COE quedó encargada a uno de sus vicepresidentes, el coronel Marcelo Delgado, quien deberá llamar a elecciones y la asamblea elegir al sucesor de carrera, para que a su vez se puedan llenar las 10 vacantes que existen dentro de 10 federaciones provinciales de varios deportes. Jorge Rodríguez, 24 horas.